No comparto las declaraciones de la doctora Carrió, valoro muchísimo su trayectoria, su hidalguía, las peleas que dio en Soledad, que el tiempo le está reconociendo tanta verosimilitud, cuando se la tildó de tantas cosas. Nuestras imágenes son fuertes, muestran una convocatoria importante de las organizaciones sociales, Rodrigo. Muy preocupado, María Laura. Sergio Massa construyó una especie de mini luna de miel, digamosle, que es un fin de semana largo y se está acabando. Infló como una piñata de expectativas que va perdiendo aire, casi con una relación directamente proporcional a las reservas que pierde el Banco Central. 1.200 millones de dólares perdidos en los últimos 10 días, más de lo que perdió Alberto. Tampoco hay ministro de Economía. No, bueno, sí hay ministro, no hay viceministro. ¿Por qué no hay ministro? Y porque yo soy un convencido que la política guía a la economía, ¿no? Pero bueno, Alberto es político, Cristina es política, Sergio Massa es político. La búsqueda del viceministro que demoran en anunciar es la búsqueda del perfil técnico del gabinete. Y realmente lo que me preocupa es que finalmente creo que Sergio Massa, María Laura, no tenía verdadera dimensión de la profundidad de la crisis. Él trabajó políticamente, lo digo si no fue mismo, por oradar a Guzmán. Fue eficiente para eso, fue un desgaste permanente y crónico. Lo hizo también con Bataki y cuando llegó los anuncios son más o menos parecidos a lo que se venía diciendo y haciendo. Y me parece que la realidad se está llevando puesto el gobierno. El plan de estabilización no existe, no existen los parches, son discursos, son ganar tiempo y no hay decisiones concretas. Argentina necesita bajar drásticamente el gasto de la política y del Estado para poder bajar impuestos y que esa baja de impuestos, entre otras cosas, genere que el sector agroexportador liquide las divisas. No están haciendo ni una cosa ni la otra. Está dividida la opinión pública porque hay gente que dice, está bien que diga, Lilita, esto hay que avisarlo, no puede haber negocio, no puede haber acuerdos espurios, ¿no, Rodrigo? No comparto las declaraciones de la doctora Carrió, valoro muchísimo su trayectoria, su hidalguía, las peleas que dio en soledad, que el tiempo le está reconociendo tanta verosimilitud, ¿no? Cuando se la tildó de tantas cosas, una vida puso todo en juego, entonces la respeto muchísimo el aporte que le ha hecho la Argentina juntos por el cambio. No comparto sus declaraciones, no me engancho en las mismas, me parece que nos hace mal como espacio, los problemas son esos que estamos viendo, son dramáticos, la gente nos quiere unidos, hablando hacia adelante. Rodrigo, pero... Si el mensaje es... Te cierro con dos cuestiones que dijiste que son interesantes. Si el aporte es a los efectos de señalar que juntos por el cambio no nos tenemos que acercar al masismo, bueno, yo comulgo y me parece que hay otras formas políticamente correctas de decir eso, digamos, ¿no? Sergio Massa es un fiel representante de las corporaciones, con Massa nos puede ir regulando, regular, mal, peor, pero a un grupo empresarial siempre le va a ir bien, ¿eh? Soy consciente de eso y uno lo puede plantear claramente. No creo, porque sí sería grave, y vos lo planteás también, que estas declaraciones sean a los efectos de no sé qué de negociar, no sé qué cosa, y ya sí estamos todos locos, porque la sociedad lo que espera de nosotros es que estemos negociando un programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros hacia adelante? ¿Qué es lo que a mí personalmente me interesa? Creo que juntos por el cambio tiene que dar, además, cosas nuevas, caras nuevas, ideas nuevas, porque estamos como estamos, no por errores de los últimos tres años, estamos como estamos porque la venimos pifiando hace décadas. Entonces, los mismos nombres, volver a oxigenar, volver a poner caras nuevas, ideas nuevas, mirar hacia el futuro del desafío nuestro, engancharnos en esta pelea... A todos les cayó mal, a todos les cayó mal, juntos por el cambio no hay nadie que haya salido a defenderla. Ella me dijo hoy, ella me dijo, Macri está de acuerdo con lo que yo digo. Ella habló con Macri y habló con Horacio Rodríguez Larreta. Larreta dice una cosa afuera y otra adentro. Larreta está de acuerdo con lo que yo digo. Larreta dice una cosa afuera y otra adentro.